¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en CheggenLine vamos a finalizar otro episodio de Tarque Estudio Unión Bien, y nos vamos a embarcar en otra aventura de las que podríamos embarcarnos Esto es para niveles, dice Medium Esto es Medium, esto es Level 1 Y... Entonces yo, la verdad que por ahora me voy a seguir quedando... Voy a seguir quedando acá, no voy a cambiar mi estrategia porque todavía sigue siendo un suicidio Entonces tengo bastante plata y voy a comprar un par de cosas aquí Vamos a gastar un poco... En ciertas cosas que podrían ser útiles, no más que eso porque... ¿Para qué? En estado 2000 y es suficiente la idea es que sacamos más O sea, la idea es... La idea es, como les digo, que saquemos más partes de... Cada uno tiene una ventaja y una desventaja... No todos, pero igual... Eh... Mi idea es que saquemos lo mayor posible Hemos gastado 2000, quisiera sacar más de 2000 Quisiera sacar unos... No sé... 3000 por lo menos En esto, ¿no? Eh... Así que nada, voy a atacarlos a todos como él me atacó Y voy a... Veamos... Veamos qué pasa... Eh... ¡Wow! 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 Eso sí dolió! Entonces... Voy a tirarme contra él Él va a usar una de estas porque no queremos que se nos muera Y voy a geliarlo nuevamente porque quiero evitar, como le digo, la muerte de ese personaje Y voy a atacar nuevamente a todos Y está haciendo un ataque en grupo Y se la han dado con él, o sea, específicamente con él Así que vamos... Vamos a intentar... Eh... Intentar hacerle daño a este tipo Eh... Intentar hacerle daño a este tipo Entonces... Ya ganamos algo de dinero No está nada mal, la verdad Entonces... Voy a dejarlo ahí Con 3 No quiero... Gastarme toda mi comida todavía Por lo menos Voy a hacer una curación en equipo Sí... Creo que se la voy a dar a él Es como un... Un... Un buff... O sea, es para que... No... Ah... Se la están dando con él Es como para que... Él tenga un beneficio, o sea, alguna cosa así Entonces... Voy a tirarme con esto Y voy a atacarlos a todos Y... No... Estos tipos... Son los hijos de su madre Esto sí está más complicado que antes Entonces... Vamos... Vamos a darle No... Voy a tirar contra ellos No... Entonces... Igual... De nuevo lo mismo Ok... Eso está muy mal Chicos... Está pésimo... Lo van a matar Entonces... Necesito curarlo No me acuerdo si es como antes No... 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 Creo que sí es como antes Creo que lo puedo regenerar aún Y lo puedo vivir Hacer vivir E intentar... Intentar... Eh... Curarlo... La verdad Entonces por favor... Curarlo... Entonces ya hemos ganado a costa de que Entonces yo no sé quién puede usar esto la verdad pero alguien Alguien puede usar, alguien podría usar eso como arma, pero no me deja, o sea, no me dice quién Supongo que es un arma, o sea, es lo que más creo la verdad No estoy 100% seguro, pero creo que sí Algo de plata, no digamos que he encontrado mucha plata en este dungeon, o sea Yo estoy acá, voy a ir hacia allá, ¿no? Entonces me dice quest complete y ni siquiera he comenzado, o sea, estoy recién en el inicio, por decirlo de alguna forma O parece que fui al revés Algo así, solo que me parece Y encontré Encontré algo ahí, con suerte, arañitas Que bueno, me van a servir para poder curarme, espero que no me hagan tanto daño la verdad No, ok, mientras que no lo maten, todo está genial Ok, eso es veneno, ojo Entonces voy a tirar esto Y voy a geliar a todos para evitar esto, la verdad El mismo caso, bien, échate para atrás, está bien, me parece bien Mientras menos contacto tenga con alguien es mejor, en serio Entonces, puedo usar el antiveneno, que lo que hace es neutraliza el veneno, así que está genial Eso tampoco me acordaba, pero bueno, me acordé ahora cuando me lo dijieron recién Esta expedición, al menos, promesa de suceso Entonces, igual, voy a recoger cosas Y, vamos a seguir avanzando lo más rápido posible Por el dungeon Aunque estamos yendo al revés, como que ya matamos a los más difíciles Ah no, esto igual se ve difícil Pero bueno, igual, ataco bastante Tengo que intentar Intentar que no muera, en serio Está con la calavera Bien Y... Abusives, que es eso? Abusives Selfies Abusives Aquí... Le gusta abusar, parece, es como lo que entiendo Eh... Le encanta la sangre, o algo así Eh... veamos Es que esa suena a eso, ¿no? Abusivo Es lo que entiendo yo Ok, me atacó No me hizo nada, gracias Adiós Eh... Y voy a seguir curando en equipo, mejor A veces gelea uno, a veces gelea dos Pero gelea Algo hace Eh... Entonces... Voy a cambiar Porque si quiero tirarme una cura, la verdad Y pegarle a este tipo Entonces ya está, hemos logrado ganar Y... Estamos genial Estamos genial Y... Estamos genial Entonces... Tengo poca comida Y esperemos que sea bueno Y... Eh... Eh... Entonces ya nos quedamos sin luz Y yo no sé si sea tan bueno seguir, la verdad Voy a ir Porque me acuerdo que le tenían miedo a la oscuridad Eso es lo que es Selfish Egoísta Entonces esto sí nos va a ayudar Nuevamente vamos a tener una de estas en la interna Que estúpido soy, no la vi con... Soy un estúpido No la vi, ni siquiera la vi, o sea... Ok chicos, yo creo que... Voy a intentar... Este tipo es Selfish Entonces... Como es Selfish Eh... Egoísta Se tira adelante Entonces... Lo bueno de esto es que puedo retirarme del combate, o sea... No quiero ponerle ahí adelante, porque... No es lo más conveniente, en serio Ehm... Voy a echarle para atrás Voy a echar... No, pero... Echate para atrás Bueno, ya... El tipo no se quiere No me quiere ceder el lugar, o sea... Quiere... Ponerse ahí Ehm... Diez es malo, o sea... A mi parecer es malo Si le hacen mucho daño a ella, va a morir Y no es la idea O sea, si ya estoy con el tiempo, chicos Me voy a ir despidiendo Voy a terminar este combate que... Es como el que... Más me podría... Preocupar Así que ya es nada, ya saben Suscríbanse al canal acá arriba Déjenme like en el video Comenten mejor Y saben que bajo mi manera hay el link que dice Únete al equipo Le hacen click Le hacen click y los va a llevar directamente a TGN Desde ahí... Ehm... Pueden comunicarse con ellos Hablar con ellos y ver si es que quedan en el equipo de TGN Si fuera el caso, chicos, ya saben, no firmen de inmediato Ehm... Más bien asegúrense de leer el contrato Y de ver si realmente es lo que ustedes quieren para su canal Si ese fuera el caso Decían ustedes adelante si quieren firmen el contrato Y más que todo eso, chicos Así que vamos a acabar este contrato O sea, este contrato Este... Esta lucha Y veamos que es lo que pasa, ¿no? Esta... Me ha dado complicada la cosa Ehm... En serio esta bien complicada la cosa Si... Yo quiero... Quiero continuar, ¿no? Pero... Claro... Es complicado cuando te toca esto Si... Eso yo no sé lo que viene a ser Así que nada, chicos Eso es... Los veo en un próximo episodio de Tarkezuño Cuiden ¡Suscríbete al canal!